¡Vamos a jugar al juego del torpedo! Cuatro personas se van a poner en fila, una detrás de otra, en donde solo la última persona que está al fondo es la que tiene visión. El resto de personas van a estar con los ojos cerrados, ¿de acuerdo? Tenéis que confiar en mí y me pongo enfrente de un torpedo, en este caso enfrente de ella, yo diré, disparo, entonces Chenoa saldrá hacia adelante para conseguir tocarla. Si la toca, ella se elimina. Gana el torpedo que elimine a todo el resto. ¡Ya! ¡Torpedo! 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 ¡Torpedos, disparo! ¡Habos ya! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! Gracias por ver el video.